Aprende a usar tu calentador solar y disfruta de agua caliente al momento, mientras ahorras energía. Es una excelente opción porque además de estar fabricado con materiales de la mejor calidad, es ideal para el ahorro y la protección del medio ambiente. Tu calentador debe de estar instalado al aire libre en un espacio donde reciba los rayos del sol. Este funciona con baja y alta presión. Su placa de vidrio templado texturizado cuenta con una cubierta anti impacto, reforzada para soportar golpes, heladas y otras condiciones climáticas. Tiene una capacidad de 150 litros y rinde de 3 a 4 usuarios para baños continuos de agua caliente con una temperatura de hasta 65 grados en cualquier temporada del año. Lo mejor es que tu calentador solar favorece la economía de tu familia, contribuye con la protección del medio ambiente y al mismo tiempo disfruta de agua caliente. Porque la experiencia YUSA se vive mejor disfrutando de un baño relajante. Mientras cuidas el medio ambiente, en YUSA te garantizamos seguridad en la compra de tus productos, atención personalizada y seguimiento de todas tus dudas de uso o mantenimiento.